Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Seguimos, mamita María, en tus brazos. Nos llevas desde tu mano, bajo esa gran advocación de Nuestra Señora del Rosario y nosotros en nuestra mano con ese poder del Santo Rosario, esa camándula que tú nos has dejado para que en cada momento, en cada circunstancia, nosotros podamos invocarte, podamos venerarte y coronarte con esas 53 rosas, esas 53 Avemarías, que son tantas que hacemos con mucha fe, con mucho amor, porque son flechas de oro que van directamente al corazón de tu Hijo amado. Iniciamos con mucho amor, ya hoy en el tercer día, de la novena a Nuestra Señora del Rosario. Por eso, querida familia, qué bendición, qué gracia es hacer el Santo Rosario. Vamos de la mano de María y con la compañía de Nuestro Señor Jesús y de San José. Iniciamos con mucha fe diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán la poderosa oración del Santo Rosario. Haced que abracemos esta santa devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros pecadores. Y colocamos esa gracia que deseamos en esta novena, pidiendo a nuestro Señor, por todas nuestras intenciones, Mamita María del Rosario, pidiendo por Radio Natividad y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos nosotros que vamos de tu mano, por todas las personas angustiadas y deprimidas, que seas tú, Mamita María, el consuelo, la compañía, de todos esos corazones afligidos, y que sea el Santo Rosario, esa poderosa arma que tú nos has dejado, y que siempre tengamos en nuestras manos y en nuestro corazón. Amén. Tercer día, llena eres de gracia, dulce Madre, sagrario, riquísimo, en que descansó corporalmente la plenitud de la divinidad. A vuestros pies se presenta despojada mi pobre alma, pidiendo la gracia y amor de Dios, con el que fuiste enriquecida, haciéndote llena de virtud, llena de santidad, y llena de gracia. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre, con que podéis presentar nuestros ruegos al que es juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro, conseguirnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús. Haz que podamos adorarlo y amarlo en el cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio. No te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti, el último beso de la vida que se apaga. Amén, amén y amén. Recuerde, querida familia, que donde se hace el rosario no falta lo necesario y familia que reza unida permanece unida. Así nos lo ha querido decir nuestra Reina, nuestra Señora del Rosario. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Bendecida noche para todos. Nuestra Señora del Rosario, ruega por todos nosotros, que recurrimos a ti.